Mi nombre es Marcela Liscano, yo me dedico a la fotografía y al cine, principalmente al cine documental. La verdad siempre me ha interesado el Transmedia porque es una posibilidad de llegar a más gente y de llegar con la misma historia o con el mismo corazón de ese universo narrativo a diferentes personas por medio del lenguaje del cine o del internet o de los libros o lo que sea. Y desde el principio, cuando estábamos en la investigación del documental, nos dimos cuenta que no era suficiente y que habían otras cosas que se tenían que contar en un lenguaje que fuera mucho más directo a la gente y que era un lenguaje mucho más activista y que buscaba realmente que las personas que vieran estos contenidos hicieran parte de esta historia. Aislados se trata un poco sobre el cambio generacional que está viviendo la gente de la isla. Entonces están como los ancianos pescadores que tenían este mundo análogo donde todo el día era la conversación y el estar afuera, como en estos espacios públicos y por el otro lado la juventud que ahora tiene acceso a la tecnología. Por eso es que nace la plataforma Transmedia Aislados.co precisamente para mostrar más historias, más contenidos, aparte del documental, que están enfocados en el tema ambiental. Es así como creamos la plataforma, que es una isla que tú navegas y te encuentras con más historias de la isla, con el tema del agua, cómo se vive, cómo manejan ellos el agua en la isla, el agua potable, el tema de la pesca, qué está pasando con ciertas especies que están en vía de extinción, como la tortuga, el pez loro, qué está haciendo la comunidad para mejorar su relación con los océanos y con este pueblo de pescadores, qué está haciendo para llevar a este problema como mundial de la sobrepesca. Queremos trabajar con los jóvenes, ellos tienen un grupo ecológico que se llama Los Salvadores de la Recife, los queremos apoyar, pero ¿cómo hacemos? Entonces fue un poco ok, enseñémosles a usar esas tecnologías y creemos una herramienta que les sirva a ellos como puente de comunicación, porque es muy difícil llegar al islote para ayudar, es muy difícil hablar con ellos y para ellos también es muy difícil venir. Pero ese intercambio, con ese pensamiento de ser más sostenibles, pues es muy importante, entonces para eso creamos la plataforma. Yo con el agua riego la planta y ayudo a mi mamá para el tema desde siempre. Bueno, nosotros quedamos seleccionados en el pitch del Ministerio de Cultura, pero nuestro proyecto realmente era mucho más grande y ellos nos recomendaron CREA Digital y otras personas también del medio. Participamos, aplicamos, unimos un grupo de gente que tenía que ver con el cine, con programación, más con publicidad para hacer una campaña que realmente llegara a la gente y presentamos la propuesta y bueno, salió. Así que muy felices, nos dedicamos seis meses solamente a la plataforma. Cuando estés grande quiero ser al trío azafata y en esos momentos tener plata para mandar a arreglar el islote. Yo al Ministerio le agradezco la posibilidad de hacer esta plataforma porque realmente no es fácil financiar y conseguir el dinero para hacer esto. Le agradezco la confianza en el proyecto y también el impulso que nos está dando ahora para mostrarlo y para llegar ya con la plataforma terminada a todas las comunidades que tienen kioscos de CREA Digital. Un día que llegó una cruz en medio de la marea y la recogieron y la colocaron en el medio de la isla. Como la isla no tenía nombre la llamaron Santa Cruz del Islote. ¡Gracias!